En el colegio público Carlos Abravo de la ciudad de Granada se dieron cita a un buen número de mujeres y madres que dentro de los distintos roles profesionales como jefas de familia, líderes institucionales y mujeres trabajadoras evaluaron, compartieron y exteriorizaron en esta convocatoria departamental cómo su desempeño ha sido productivo y de qué forma su aporte ha influido en el entorno social, familiar o laboral Esto nos hace para reflexionar en que todos y cada uno de los roles que hemos ido implementando a nivel de municipio y a nivel de departamento, junto con el gobierno, nos ha llevado a empoderarnos de todas las cualidades que el ser humano, o sea la mujer, juega dentro de todas y cada una de estos espacios 84 en total fueron las mujeres que provenían de municipios como Granada, Dirío, Modiría y Nandaime que concentradas en este centro escolar, para este tercer encuentro compartieron lo que denominan dichas autoridades este tipo de reflexión en torno al aporte de consolidarse como madre, mujeres, educadoras y guías Desde cada uno de esos espacios, el sábado incluimos a las 9 de la mañana en diferentes cultos en cada uno de nuestros municipios y el día de hoy que lo vemos a nivel departamental con presencia de los cuatro municipios Las autoridades departamentales del Ministerio de Educación se dieron a la tarea de promover la reflexión alrededor del oficio de educar dirigir centros de estudios y protagonizar las veces de segundas madres capacidad que forma a niños y adolescentes en pensamientos, ideas y costumbres las que propician transformaciones subjetivas que dentro de la esfera social y cultural se reflejan conversatorio en el que se puso de manifiesto las experiencias de docentes, directoras, madres y mujeres de comunidades Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez La Cámara de 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 la